Hola buenas, yo soy Luisa y esto es Azules Clover Books y vengo con un nuevo vídeo. Este vídeo es un poco random, yo creo. Pero bueno, espero que os guste, sobre todo un vídeo para echarnos unas risas, seguramente por el ridículo que voy a hacer. Pero bueno, aquí estamos. Hace unas semanas, más o menos, os pedí por Instagram que me recomendaseis o que me dejaseis escritos libros que creyeseis que yo no conocía tanto o que vosotros estuvieseis pendientes por cualquier razón. Bastantes de vosotros me dijisteis muchísimos libros. No creo que pueda mencionar todos en este vídeo, pero si os gusta el vídeo y queréis que haya alguna segunda parte, tercera incluso, si no me caben todos los libros en esa segunda parte, me lo decís en los comentarios y yo lo hago. El vídeo va a consistir en que yo voy a coger estos libros que me habéis dicho y voy a ver la portada y, obviamente, el título. El autor, la verdad es que no me ayuda mucho. En algún caso sí, porque les conozco, pero en general no. A través de la portada y el título de estos libros, yo voy a intentar adivinar de qué trata. Y voy a crear una historieta, una sinopsis, vamos a decir, a partir de estos dos elementos. Y luego, por supuesto, leeremos la sinopsis real o veremos más o menos de qué trata el libro para comparar. Espero que os guste mucho este vídeo y que salga bien y que sea divertido. Todas las portadas las estaréis viendo por aquí por pantalla, ¿vale? Así que no os preocupéis. Yo los voy a tener en el ordenador para poder guiarme. Os he seleccionado un total de 10 libros, porque no me callo ni debajo del agua. Vamos a ello. Uno que me habéis recomendado se llama Just for the Summer, que es de Abby Jiménez. La verdad que es muy colorida. Obviamente, con esta portada va a ser romance. Bueno, hay un chico y una chica y un perrete. ¡Ay, qué lindo! Dios mío, que sale Emily Henry en la portada. Jiménez is a true challenge. ¡Oh, my God! Emily Henry ahí poniendo reseñas a la gente. Ahora me apetece leer este libro. Vale, teniendo en cuenta que se llama Solo para el verano, voy a decir que estas dos personas se conocen en una playita y se empiezan a coquetear y entonces surge un romance de verano, solo durante el verano. Lo que pasa es que al final del verano se van a estar tan pillados el uno del otro que van a acabar juntitos y queriéndose. Ese es mi sinopsis. Ella no va a querer nada serio y él tampoco, porque cada uno está herido a su manera. No sabemos cómo, porque me lo estoy inventando. Pongámosle que a alguno todavía no ha superado a su expareja y el otro, pues la verdad que vive su vida bien de soltería. Y pues no quieren pareja, pero se enamoran los unos del otro y bueno, y adoptan un perro. O el perro es de alguno de ellos. Bueno, si lo adoptan mejor, ¿no? Bueno, en fin, pues esa es la cosa. Es romántica, 100%. Eso estoy segurísima. Todo lo demás ya no estoy tan segurísima. Vamos a ver qué dice la sinopsis. Va de Justin, que es el chico que tiene como una especie de maldición. Supongo que habrán dicho... Bueno, no me voy a inventar la trama si la estoy leyendo, perdón. Y está por todo internet gracias a Reddit. Cada mujer con la que sale él, cuando rompen, pues encuentra el amor de su vida, vaya. Y todas las mujeres le mandan mensajes directos, DMs, para salir con él y luego dejarle para encontrar a su pareja. Vale, y luego está Emma, que ya se va a mi besota y entonces pues este plan con Justin de vamos a salir para luego encontrar una pareja perfecta le parece bien. Pero, bueno, pues tienen como un rollo de verano, lo que he dicho, just for the summer, que tampoco era muy de gente inteligente. Claro, y se van enamorando. Esa es la sinopsis. Vale, no han dicho nada del perro, pero yo creo que os va a gustar mucho el hecho de que adopten un perro. Bueno, sería lindísimo. ¿Por qué sale un perro en la portada si no? A lo mejor es simbólico, eh, también de lo que significa el amor. Bueno, no nos vamos a meter ahí. Pero, bueno, el caso. No estoy tan desencaminada con este libro. A ver, tampoco podía estarlo con ese título porque era bastante claro. Sí quiero leérmelo. A Viciménez te voy a leer. Vale, me dijisteis la saga Colores de Magia de Victoria Schwab. Bueno, pues, amigos, yo tengo el primer volumen de esa saga, que es una magia más oscura. No tengo ni absolutamente pajolera idea de lo que va, pero me leí La vida invisible de Adilaru y me gustó mucho. Sí que es verdad que quería leerme a Schwab y, bueno, y me compré este, aunque no me lo he leído todavía. Entonces está bien porque así puedo hablar de él aquí con vosotros, porque no tengo ni idea. Además, todas las portadas son súper parecidas a este. Solo vamos a hablar de la portada del primer libro cuando son sagas, ¿vale? Porque si no, como me tengo que inventar toda la saga, vamos bien. Todas las portadas de esta saga son gente, literalmente son gente así. Y, pues, decidme vosotros. Pues mira, voy a apostar. No va a tener nada que ver. Ok, el chico tiene una especie de brillo en el ojo, que espero que no sea porque mi portada ni libro esté mal. No, es un brillo en el ojo, ¿vale? Y luego tiene como una piedra en la mano, así que me imagino que esas piedras contienen un tipo de poder. Luego su ojo se quedó sin ojo y se puso uno artificial, que además es mágico, porque le ayuda a ver a través de las paredes a lo Superman y a hacer más cosas. Que no voy a deciros porque destriparía la trama que me estoy inventando. Yo no me acercaría a este tipo. A mí no me da buenas vibras, vosotros diréis, pero a mí no me da buenas vibras. Yo creo que es un poquito malo. Magia más oscura. Son detectives mágicos que intentan resolver crímenes y usan la magia para ello, porque no buscan criminales normales, sino criminales que utilizan la magia para hacer el mal. Ahora vamos a leer de lo que de verdad va. Vale, pues para empezar no son detectives, son magos. Y están situados en Londres, ¿vale? ¡Ah, qué bueno! Claro, es que soy tonta. Tenía que haber utilizado el título de la saga, que es Los Colores. Bueno, en fin. Que tienen una capacidad inusual para viajar entre Londres paralelos. Rojo, gris, blanco y mucho tiempo atrás negro. Bueno, hay un imperio, está ahí al servicio de él. Bueno, trabaja para alguien, como los detectives. Yo intentando sacar algo de lo mío. Cuando una transacción se tuerce, Kelle escapa de Londres gris y se topa con Delilah Bard, una carterista con aspiraciones elevadas, bueno, aquí hay un delincuente, primero le roba, luego lo salva de un enemigo mortal y por último obliga a Kelle a transportarla a otro mundo para vivir una aventura en condiciones. Bueno, vale, no se parece a mi sinopsis, pero bueno, he dicho alguna cosa que se puede asemejar. Y bueno, está guay, la verdad que no tenía ni idea de que tenía como ese viaje entre, vamos a decir, universos paralelos, que no son realmente universos paralelos, pero sí Londres paralelos, que se puede decir que sean de distintas épocas, ponía. O no, paralelos, simplemente pues pueden ser mundos paralelos. Pero bueno, este es otro. Bueno, cuando lo lea os contaré. Vale, el otro, bueno, uno de los otros libros que me habéis dicho es El camino a Rodes de Mariana Zapata. A ella si la conozco es la autora, bueno, a Schwab también la conocía. Es la autora de Lukov, Con amor, así que me imagino que esta novela también es una novela romántica. En este caso, como que la portada tampoco es demasiado... que no me ayuda mucho. Hay una chica que está sentada en un banco leyendo lo que parece ser un periódico y delante de ella se abre como un montón de montañas grandísimas. Vale, me imagino que esta chica está harta de su vida y quiere dar un cambio radical. Entonces ella decide pues irse sola, de viaje, a una zona montañosa, sin decirle nada a nadie, y va con un... vamos a decir que es un mapa y no un periódico, ¿vale? Va con un mapa buscando Rodes, que será un lugar, y si no me lo invento. Entonces pues se topará con alguien y pues descubrirá que lo más importante del amor es ser fiel a uno mismo y... perdón, y buscar su propia persona, su propia identidad, encontrarse a sí misma y por el camino también descubrirá que hay muchos tipos de amores. Eric Fromm, El arte de amar, y se enamorará a lo mejor. No sale ningún chico ni ninguna chica, entonces yo no sé si se va a enamorar, pero bueno. Bueno, Aurora de la Torre se llama. Sabe que volver a Pagosa Springs, un sitio plagado de recuerdos agridulces, no va a ser fácil. Pero refugiarse en una pequeña ciudad entre montañas podría ser la cura perfecta para su corazón roto y comerse con los ojos a su casero, que vive a escasos metros, tampoco le viene mal. Solo que Tobías Rodes... Ya me ha estropeado la teoría de que va a un sitio. Rodes es el tío. Solo que Tobías Rodes no fue realmente quien le alquiló el apartamento, sino que fue su hijo. Amos. Al principio, Rodes, un gruñón que desconfía de los extraños y que haría lo que fuera por cuidar de los suyos, se mantiene alejado de Aurora. Pero conforme los días se convierten en semanas, y éstas se llegan de rutas a través de la naturaleza y confesiones a la lumbre de una hoguera, lo que comienza siendo una amistad irrompible, no tarda en florecer en un amor de los que solo se encuentran una vez en la vida. Ok, es una novela romántica, en eso hemos acertado. Ella se va de viaje y se va a un sitio con montaña, pero ya está, porque lo demás no he coincidido mucho, pero no pasa nada, porque se ha intentado. Ok, el siguiente libro es La identidad de Milán Kundera. A Milán Kundera obviamente también le conozco. Tengo La insoportable nevedad del ser, por algún lado, pero no me lo he leído todavía, porque así soy. Tengo muchísimos libros que me compro y luego no me los leo. Bueno, sí me los leo, pero... Ah, bueno, también tengo el libro de La risa y del olvido, que tampoco me lo he leído todavía. Soy un desastre. A ver, hay un rostro, como partido en la mitad, más para abajo y luego más para arriba. Bueno, así dicho, parezco tonta, pero lo estáis viendo. Vale, parece una máscara, porque debajo de esa máscara tiene como el ojo negro, es como si estuviese llorando o no supiese muy bien quién es, mientras que la máscara que se pone está bastante más arreglada, más maquillada, más sonriente incluso, lo que puede dar a entender que es la máscara que nosotros nos ponemos de cara al mundo exterior. No somos las mismas personas, dependiendo de con quién estemos. No somos la misma persona estando con nuestros amigos, estando solos, estando en el trabajo, estando, yo que sé, en los estudios, etc. Nunca somos la misma persona. Nos ponemos distintas máscaras según el ambiente social en el que nos encontremos y yo creo que eso lleva a un conflicto con lo que es la identidad, porque hay veces que no sabemos realmente quiénes somos debido a eso. Como al final estamos poniéndonos distintos matices, distintos filtros, vamos a decir, según el ambiente social en el que estemos, al final llega un punto en el que no sabemos realmente quiénes somos y eso produce un conflicto interno en el que realmente no sabemos quiénes somos. Y esa búsqueda de la identidad, esa búsqueda del yo, es una de las cosas más complejas y más duras que puede llegarnos a pasar. Seguramente trate eso, se llama La identidad, tiene esta portada, yo creo que puede ir de eso. Vamos a ver de qué va realmente. Bueno, ya empezamos mal. Chantal y Jean-Marc viven juntos en París y se quieren. Se quieren tanto que incluso parecen confundirse. Hay ocasiones en las que por un instante ninguno de los dos se reconoce a sí mismo y la identidad del otro se disuelve. Es un proceso vertiginoso que todo el que ama ha experimentado alguna vez. Pero ¿en qué momento, ante qué gesto y en qué circunstancia precisa comienza ese aterrador proceso? En el pánico que acompaña a ese instante de extravío, Kundera atrapa al lector y lo conduce por el laberinto que recorren los protagonistas, en el que tatatatata, ok. Me parece interesante también el enfoque, porque al final es esa pérdida de identidad, pero a través de la persona amada, que muchas veces pasa que nos vemos tan proyectados en esa persona a la que amamos, tan identificados y hemos pasado tantas cosas juntos, hemos estado tanto tiempo juntos que no sabemos si realmente esto es porque me gusta a mí o porque le gusta a esa persona a la que quiero y ya lo he hecho mío. Entonces es muy interesante. Me lo apunto desde luego para leérmelo porque me parece... Todo lo que tenga que ver con la identidad, give me, give me. El siguiente libro es Los Elementales de Michael McDowell, autor de Bella Quarter. La portada no me ilustra mucho, la verdad. Me da como vibras muy Stephen King. Hay una casa, una sombra de una casa, un sol, vamos a decir, el cielo es rojo, luego el suelo es como... parece paja. Y hay un señor con un librito mirando hacia el suelo. Ah, no, pero yo creo que eso es la editorial. La bestia equilátera. No conozco esta editorial. Voy a hacer una investigación, un momentito. Porque si no, ese señor me va a estropear la sinopsis. Pues efectivamente el señor que está con el librito así es la editorial. La verdad es que no tengo ni idea de lo que me voy a inventar aquí, pero bueno, vamos a decir que la casa obviamente está encantada. Bueno, no es la casa la que está encantada, son ellos. En esta casa vive una familia, cada uno tiene un poder un poco extraño y atraen a gente a esta casa para utilizar esos poderes con ellos y asesinarlos. Porque desde luego es una novela de terror, 100% porque es Michael McDowell. Pero esta portada es portada del libro de terror. El cielo está rojo, eso es porque hace simbología a toda la sangre que se ha derramado en esta casa. Y hay un sol potente porque la apariencia de la casa, que es una apariencia de una casa normal, es mentira porque realmente no es normal para nada y te mueres y entras en ella. Una sinopsis un poco express, pero es que de verdad no se me ocurre nada más. Bueno, 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 bueno. He leído las primeras palabras y bueno. Después de un extraño incidente en el funeral de la matriarca Marian, las familias McCray y Sevesh esperan un tranquilo verano en la costa del Golfo de Alabama. ¿Todo es en Alabama, Michael McDowell? Donde tres antiguas casas victorianas se elevan en la soledad de una playa... ¡Ah, es una playa! No es paja, vale. En verdad sí me parece un paja, pero bueno. Sus paredes. Algo desconocido se encuentra al acecho, algo que ha atemorizado a varios miembros de la familia y que aún los persiguen en pesadillas. Algo atroz que parece listo para atacar de nuevo. Pues nada que ver. Son tres familias y en esas casas pasan cosas raras, que es lo que les está temorizando a ellos. Pues ellos no son los malos, son los que sufren, pero bueno, no pasa nada porque las casas son importantes. El siguiente libro que tengo por aquí es Una luna sin miel de Cristina Loren. Vale, es romántica, 100%. La portada es muy tropical, hay un tucán y hay pues flores tropicales que me recuerdan a Pichi Pichi Pichi, por cierto. La protagonista se ve obligada a hacer como que se casa con Annie. Claro, entonces se tienen que ir de luna de miel. Pero es que estas dos personas no se aguantan. Tienen que hacer el paripé de irse a la luna de miel. Pero claro, es que de verdad que no se gustan nada, ni se llevan bien, ni se aguantan. Pero por circunstancias han tenido que acabar así. Entonces se van a la luna de miel, pero esa luna de miel, ella siente que va a ser su peor pesadilla porque va a estar con este señor. Pero en esa luna de miel empiezan a conocerse, empiezan a pasar mucho más tiempo juntos, obviamente tienen que estar en la misma habitación. Bendito trope y compartir la misma cama. Otro bendito trope, pues el roce hace el cariño y se van a gustar. Y al final se van a acabar casando. Y van a tener una luna de miel. Dándole la vuelta al título que va a ser una luna de miel, en vez de sin miel. Olive está acostumbrada a tener mala suerte. Ya sea en el amor, el trabajo o cualquier otro aspecto de su vida. Esta siempre está al acecho. En cambio, Amy, su gemela, tiene tanta suerte que ha conseguido organizar su boda a base de sorteos. Pero lo que es un sueño para su hermana es sinónimo de pesadilla para Olive, que tendrá que pasar toda la ceremonia con el detestable Ethan Thomas, el hermano y padrino del nudo. Lo que nunca hubiese podido imaginar es que el enlace acabaría con una intoxicación alimentaria que afectaría a todos los invitados salvo a ellos. Animada por Amy y decidida a evitar que Ethan disfrute solo de unas vacaciones gratis, Olive está dispuesta a olvidar las diferencias que lo separan y zarpar hacia el paraíso. Después de todo, no puede ser tan difícil ignorarse durante 10 días mientras fingen ser dos enamorados en una idílica luna de miel en Hawái. Son enemies to lovers, como yo he dicho, se van de luna de miel y no se topan y acaban enamorándose. Yo creo que me merezco un premio. Me lo voy a leer, me lo voy a apuntar, ¿vale? Vale, ahora tenemos otra novela que es El anónimo de Natasha Preston y en la portada pone Alguien te observa desde las sombras, que puede ser este libro policiaca. Hay como unas flores marchitas y un papel que parece una carta arrugada. El resto realmente de la portada no es muy esclarecedor, pero parece que está lloviendo. A mí me parece que está lloviendo. Nuestra protagonista está tranquilamente en su casita y en un momento dado empiezan a llegarle correos, obviamente cartas físicas, de alguien anónimo que le manda cartas de amor. Lo que pasa es que sus cartas se irán volviendo cada vez más tétricas, ella se empezará a asustar todavía más porque esa persona sabe dónde vive y, sobre todo, qué miedo que vaya a dejarte cartas. Con flores, además, claro. Pues es un thriller psicológico en el que este señor, señora, individuo que la está acosando, pues intentará por todas las maneras hacer que esta chica sea suya, incluso si la tiene que secuestrar o matar. Cuando Lila y sus amigos recibieron el anónimo, lo tomaron a Aurora. ¿Un admirador secreto? Parecía una tontería por la que no merecía la pena preocuparse. Ese fue el primer error. Porque pronto uno de ellos desaparece y aparece un nuevo mensaje. Serás mía. Bueno, vale, ok. Hay más gente implicada de la que he dicho yo. No hay solo una protagonista, pero hay una protagonista. Y además el anónimo este quiere hacerla suya. Bueno, creo que merezco otro premio. De hecho, de esto me gusta mucho la portada. O sea, creo que se puede sacar mucho juego. Luego que tenga que ver o que no, pues es otra cosa, pero creo que da mucho juego. Se llama Mi Asma Vida de Aitor Araez. Y pues, como veis en la portada, hay como dos personas que tienen la misma complexión física. Y hay como una especie de mariposa, ¿no es? Sí, arriba, como que los conecta. Uno está como en blanco y negro y otro está como colorido y luego como que están conectados como por unos hilos rojos, que me imagino que es la sangre. Yo creo que hay dos posibilidades. Una es que sean hermanos, que no se han conocido nunca y cada uno ha crecido en un tipo de ambiente diferente. Uno en un ambiente bastante bueno, bastante agradable, entonces ha tenido todo lo que ha necesitado y el otro en un ambiente bastante malo, lo que llevará a este a querer usurpar la vida del otro. Y los hilos de sangre es porque están conectados por la sangre. Esta es una teoría y esta es la que a mí me gusta. Son la misma persona, pero son la misma persona en escenarios distintos. Según qué decisiones han tomado o qué vida han tenido, pues están en dos puntos diferentes y nos muestra como esas diferentes vidas, vidas paralelas, vamos a decir, pero de alguna forma van a poder conectarse el uno con el otro. Uno de ellos va a querer usurpar la identidad del otro y se van a ir intercambiando y va a haber un problema ahí muy grande. La mariposa es una organización, cuidado, que investiga, a las vidas paralelas y es la mariposa quien conecta esas vidas paralelas para ver si su teoría es cierta y esa teoría es cómo se comportarían las distintas personas de realidades paralelas si conociesen a su otro yo de otro sitio. Imagina que te despiertas un día y la puerta de tu habitación no se abre, la ventana tampoco, nadie responde a tus gritos y la ansiedad te empieza a comer, las calles están vacías y el cristal no se rompe, el móvil no se enciende, el ordenador está muerto y eso es todo, tu vida se reduce a la nada y a la espera, a ser un gusano. Mi asma vida es un recorrido por la apatía, la tristeza y la culpa, por la lluvia y el horror conocido desde unos ojos tristes y un saco que no es un saco, monstruos que siempre han perseguido al protagonista y que encerrado es incapaz de evitarlo. ¡Guau! O sea, no tiene nada que ver con lo que he dicho pero guau, o sea, entonces, ok, entonces es como si nosotros estuviésemos encerrados con nuestros demonios internos y no tuviésemos ningún tipo de escapatoria y nos tuviésemos que quedar encerrados con ellos para ver... ¡Ay, Dios mío! Me lo voy a leer. Me ha gustado, me parece súper interesante y es barato. Son 11,35 euros en Amazon. Aquí haciendo provee. El siguiente libro tiene que ser aquí de Maggie O'Farrell. De Maggie O'Farrell yo solo me he leído Hamnet. A ver, en la portada... A ver, Asteroide tampoco es que nos ilustre mucho pero bueno, hay como un lago, también hay una casita y hay dos personas que están juntitas sentadas. Vale, yo me imagino que son, pareja, estas dos personas y que están pasando por un momento de su vida, bueno, de su relación un poquito malo entonces empiezan cada uno a rememorar todo el tiempo que han pasado juntos y todas las cosas que han vivido y a darse cuenta de lo importante que es la otra persona para él. No me río porque me haga gracia sino porque es que no sé si tiene nada que ver entonces pues bueno. Y así pues hacen un viaje por lo que es su vida al lado del otro pero también sobre sí mismos y cómo han cambiado como personas desde el momento en el que se conocieron hasta ya siendo pareja y ya está, no tengo mucho más que decir. Lo siento. Vuelven, vuelven a un sitio, al sitio al que se conocieron porque ahí es, o sea, ese sitio es el que evoca sus recuerdos y ya está, vamos a ello. Daniel Sullivan y Claudette Wells son una pareja atípica. Él es de Nueva York y tiene dos hijos en California pero vive en la campiña irlandesa. Ella es una estrella de cine que en un momento dado decidió cambiar los rodajes por la vida en el campo, la fama por el anonimato. Ambos son razonablemente felices. Sin embargo, esta idílica vida trabajosamente construida entre los dos se tambaleará cuando Daniel conozca una inesperada noticia sobre una mujer con la que había perdido el contacto 20 años atrás. Este hallazgo desencadenará una serie de acondecimientos que pondrán a prueba la fortaleza de su matrimonio. Ok, yo creo que me he acercado un poquito. ¿No? Yo creía que iba muy mal encaminada así que... El siguiente libro que por cierto la foto tiene una calidad un poco mala es Tattoo 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 no sé porque está escrito en inglés de... Bueno, no porque en español se escribe igual, ¿no? De Sam el joven. A ver, es que hay como una especie de tatuaje pero es que se ve tan mal que da miedo y luego hay abajo algo que parece una araña. Espérate porque hay creo que una frasequilla y yo quiero saber qué pone porque esa frase me puede ayudar. Un joven marcado decidirá nuestro destino. Tiene pinta de ser demoníaco a tope. Trata sobre una secta. Esta secta intenta contactar con el diablo pero no llegan a hacerlo nunca hasta que aparece una persona que tiene justamente las marcas que aparecen en un portal para invocar al demonio entonces pues claramente quieren hacerse con él para poder llegar al diablo y yo que sé desatar el caos en el mundo. Es un poco express esta sinopsis que acabo de hacer pero es que dime tú qué más puedo contar de esto. Pero tiene pinta de demoníaco a tope. Si es demoníaco quiero un premio. Me vais a tener que dar un premio. Un demonio poderosísimo ha escapado. ¡Vámonos! Los guardianes encargados de custodiarlo una sociedad secreta ancestral llama a la hermandad del sueño. Necesitan nuevos miembros para cazar al ser maligno. Jack Ferrell y Charlie Farnsworth dos amigos de 16 años son los elegidos para formar parte de esta sociedad secreta. Es una secta. Yo os lo dije. El tercer miembro es la bella Esme una chica que ha pasado toda su vida entrenando para enfrentarse al diablo que mató a su madre. Una vez reunidos los tres miembros bajo la tutela de dos misteriosos adultos Nick y Raymond deben elegir a un líder mediante una especie de ceremonia mágica. Para sorpresa de todos sale elegido el iracundo Charlie quien vive devorado por el odio que siente por su padre que le ha abandonado. Lo que los demás no saben es que este nuevo líder ha sido poseído por el mismísimo demonio al que quieren combatir y a medida que el poder del demonio crece dentro de Charlie pero se va extendiendo por su cuerpo. Obviamente no me he acercado para nada pero escuchadme la secta el personaje marcado para llegar al demonio. Yo creo que merezco un aplauso simplemente por eso. El siguiente es Un verdor terrible de Benjamín Labatut Benjamín. La verdad es que este libro sí que lo he visto mucho pero no tengo ni idea de lo que va. O sea esos son palmeras ¿no? Sí y esto parece una carretera luego lo que hay al lado parece como campos de maíz y luego hay como un montón de nubes es que son como súper rugosas. Yo creo que este libro va de un apocalipsis no zombie hay un virus que se ha extendido por todo el planeta y pues hay solo unos pocos supervivientes y esos supervivientes están intentando pues como bien su nombre dice sobrevivir. Eso o bien empiezan a haber un montón de desastres naturales como por ejemplo avalanchas arrasan con todo y entonces lo van asesinando a la humanidad. Yo creo que es una especie de distopía. Ya está no puedo decir mucho más porque no se me ocurre nada más con esta portada lo siento mucho. La aventura de la ciencia convertida en libro por estas páginas desfilan descubrimientos reales que forman una larga cadena perturbadora el primer pigmento sintético moderno el azul de Prusia creado en el siglo XVIII gracias a un alquimista que buscaba el elixir de la vida mediante crueles experimentos con animales vivos se convierte en el origen del licinantro ta 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 vale o sea es científico va de diferentes cosas que han pasado en nuestra historia me imagino y no sé cuál es el hilo conductor a ver teorías que bordean la locura búsquedas alquímicas del conocimiento y la exploración de los límites de lo desconocido bueno yo yo me he quedado igual que vosotros la verdad si no sabéis de lo que va un verdor terrible yo tampoco va de cosas de ciencia eso me ha quedado claro pero un poco más si lo habéis leído contadme por favor explicadme mejor que google y el último libro del que vamos a hablar en este vídeo es del color de la leche de Nell Lation vale esto es de época 100% hay una chica que no sé que tiene en la mano creo que es como una especie de carta hay una tetera un vasito un platito la puerta abierta otra cerrada ok no sé si conocéis Tea Rooms de Luisa Carnés pues me da esas vibras yo creo que va sobre el papel de la mujer en una sociedad un poco más antigua en la que no éramos tan importantes en el sentido de que nuestra única función era quedarnos en casa haciendo pues eso digamos de casa el color de la leche puede hacer referencia tanto a la leche materna que es pues al final nuestra función también la función tan importante que teníamos antiguamente seguimos teniendo esa función importante ok no estoy diciendo nada pero anteriormente pues nuestras funciones eran ser ama de casa y ser madres entonces puede hacer referencia a esa función de procrear o sea que somos seres como que estamos en segundo plano en esa época me refiero cuando realmente nosotras somos las que traemos al mundo pues a personas que también puede hacer referencia si no es a la maternidad puede hacer referencia a los dientes y a lo mejor puede hablar de la inocencia perdida no sé cómo lo puede desarrollar a lo mejor a través de un monólogo tipo 10 horas con Mario interno sabes un soliloquio más bien o la protagonista siente una especie de desgana de descontento que la lleva a pensar en esa inocencia perdida seguro que no tiene nada que ver Mary una niña de 15 años que vive con su familia en una granja de la Inglaterra rural de 1830 tiene el pelo del color de la leche y nació con un defecto físico en una piel pero logra escapar momentáneamente de su condena familiar cuando es enviada a trabajar como criada para cuidar a la mujer del vicario que está enferma entonces tiene la oportunidad de aprender a leer y escribir dejar de ver solo un montón de rayas negras en los libros sin embargo conforme deja el mundo de las sombras descubre que las luces pueden resultar incluso más cegadoras por eso a Mary solo le queda el poder de contar su historia para tratar de encontrar sosiego en la palabra escrita pues hace referencia a una niña claro no había tenido en cuenta que la niña va leyendo un librito o una carta lo que sea en la portada pero bueno me parece súper interesante la verdad este creo que me lo voy a apuntar y luego que al final que pongan en manifiesto la típica pregunta que nos hacemos de qué prefieres saber mucho o saber poco qué prefieres ser un ignorante y a lo mejor ser incluso más feliz o conocer muchas cosas pero ser infeliz precisamente por ese conocimiento es un dilema bastante grande que yo la verdad a día de hoy no sabría responder a veces pienso que me gustaría más bien ser ignorante y otras veces me gustaría saber mucho más de lo que sé pero nunca llego a un pensamiento en específico porque siempre hay algo que prefieres del otro o sea todo tiene sus ventajas y sus desventajas este me lo apunta y nada esos han sido los 10 libritos que he elegido para este vídeo si os ha gustado ya sabéis decídmelo en los comentarios y puedo hacer una segunda parte porque tengo libros para aburrir si no os ha gustado pues lo siento mucho espero que sí y que os haya hecho un poco de gracia también mis desvaríos mentales me he divertido que es lo importante al final espero que os hayáis divertido también conmigo que es lo que más me interesa decidme si os ha interesado alguno de ellos decidme también cuál ha sido vuestra teoría sobre X libro o si lo habéis leído alguno también por favor contadme espero que os guste mucho este vídeo que os riáis un poquito y nos vemos en el próximo vídeo hola buenas yo soy Luisa y esto es Hace unos Clovers Books ya empezamos otra vez otra vez al pack bueno si me deja poner la contraseña gracias vamos a ver qué dice la sinopsis sinopsis las sinopsis que intentan resolver resolver pero desde la lumbre de una hora lo que comienza siendo una amistad porque estoy leyendo tan rápido perdón es un proceso vertiginoso he leído las primeras he leído las primeras letras y letras es súper pesante esta idílica viva viva no va de diferentes cosas diferentes perdón perdón ah vamos a ver vamos a ver